Creo que yo soy un mono, o sea, por naturaleza soy un mono. Y a un mono se le meten con su familia y el mono se pone peor, ¿no? O sea, protege con su vida a su familia. La selva es mi familia. ¿Qué es lo que defiendo y cómo describiría mi causa? Lo que defiendo es el ecosistema amazónico en general. Tenemos la selva húmeda tropical más grande, conjunta, que está en varios países de este continente. Entonces aquí lo que yo estoy defendiendo es el futuro de las generaciones que vienen. Es la vida, es el sustento de una cantidad de comunidades indígenas que vienen acá. Y de todos nosotros, ¿no? Es la vida que estamos defendiendo acá. La primera vez que fui a la selva fue en el año 97. En 1997 yo tenía un churuco, que es un hoolie monkey, un mono que es mi especie favorita. Lo rescaté del tráfico ilegal. Y bueno, lo tuve conmigo hasta que logré encontrar un sitio para liberarlo. Eso fue en el Baupés, frontera con Brasil y Amazonas. Esa noche, por ejemplo, dormí en la selva. Tenía un cambuche con una hamaca y un tordillo y un plástico. Y fue increíble. Yo vi por la noche como los hongos fluorescentes. Para mí fue alucinante. Yo dije, qué sitio tan hermoso. Y como que sentí desde ese momento que esta era mi casa. O sea, matar a alguien en este momento no es ningún problema. Todos los días se están matando gente acá. Entonces la misma policía fue a decirme, ay, tenga cuidado porque nosotros no podemos garantizar la seguridad. El turismo, el narcotráfico, la deforestación para la extracción de madera, la deforestación para la siembra de coca. Todos esos negocios están relacionados. Y el hecho de que nosotros ayudamos a sacar adelante un operativo de comiso de fauna donde vino la fiscalía, la policía, todo el ministerio público de Perú, hace que los narcotraficantes estén muy preocupados que lleguen a hacerles un operativo. Yo no tengo nada que ver con eso. O sea, a mí lo que me interesa es la fauna y la madera. Así que el miedo hay que controlarlo. Y sí da miedo, pero que ese miedo nos sirva para decirle al que amenaza no se va a salir con la suya. Vamos a seguir luchando porque nosotros estamos luchando por una causa justa. Que es el beneficio no solamente de los que estamos vivos ahorita, sino de esas generaciones futuras. Que si esta selva no está, ya no queda nadie. Entonces, vale la pena seguir.